y lo decíamos una mañana estupenda en la ciudad como va a seguir el tiempo en este fin de maravilloso se lo consultamos ahora porque se tiran tantos besos hablando hablando y nosotros tirando a los de dominici quieren que me retiren me retiro se sumó se sumó a la protesta también virica faro me suena viejo me suena casete estoy un poquito distante buenos días chicos un gusto de saludarles y decirles que es un esplendoroso amanecer y así se va a manifestar la jornada de hoy durante todas las jornadas no hablen no vengamos con macanas con nubes con ni siquiera el viento va molestar qué linda mañana mirá que semanita también contanos 15 grados la temperatura mínima 5 de la mañana 30 grados esperan de temperatura máxima que va a ser posible que la supere también 69% de humedad relativa ambiente 9,66 2 hectopascales la presión los vientos son del nor-noreste a 24 kilómetros por hora en este momento han disminuido ha disminuido la intensidad del viento porque es un viento sostenido 15 kilómetros barra 20 de visibilidad y afanidad total no hay nada nada que pueda decirnos se va a eclipsar el día o la noche nada de eso nada de chaparrones nada de tormenta y la gente va a poder volver el martes en paz de todos los lugares que ustedes están mostrando y que espero que sigan mostrando porque es la alegría que se merece la humanidad 16 grados de mínima 32 grados de temperatura máxima cielo algo nublado es mucha nube eso que me han puesto miércoles 17 grados de mínima 33 grados de temperatura máxima y vamos para arriba todavía maravillosa entonces semanita la que vamos a tener Raúl para disfrutar plenamente el fin de semana largo termina de la mejor manera con temperaturas sumamente agradables y el veranito que se instala mañana te esperamos nuevamente para contarle a la gente cómo va a ser este regreso y ya estás con el martesito qué lindo mañana no vengo yo no Mechi no el viernes no como está la van marcando claro que no está en falta no tiene que venir Mechi mañana hay que armar el arbolito no mañana hay que armar el arbolito Raúl usted no ché están bonitos los dos los saludo y los quiero mucho y me estalen para adelante que los sigo mirando vamos vamos Raúl abrazo grandote chau chau venta de repuestos originales servicio